Deja libre a la nube A una escalera sube Y sopla fuertemente, verás Que de repente el astro sol te ciega los ojos Y te riega de lágrimas Mejor juega con su candor Toma como verás Deja a las nubes en paz Y te riega de lágrimas Y te riega de lágrimas Y te riega de lágrimas Música 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 Gracias por ver el video.